Hola chicas y chicos Bienvenidos a mi canal, su canal con Daniela Escalera Y tengo los mejores invitados de todo el mundo, obviamente ¿Quién está aquí? Mariela ¿Cómo te llamas? Mariela ¿Y tú? Gabriela ¿Cómo que se les va a olvidar el nombre? Y aquí tenemos a... Mariela, no, Juni Juni la fa ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues de las camisas La camisa ¿Las camisas? Pues esos son botes, ¿no? Bueno, ya A ver, aquí el experto es mi hermano Nos va a enseñar cómo diseñar camisas, algo así Ajá, hacer camisas ¿Se puede decir? Bueno, pues no soy experto Pero a mí me gusta hacer estas camisas Es muy creativo No sé si pueden ver las tie-dye shirts Ok Esas son las que me gustan hacer Y la Gabi miró mi camisa y dijo Ah, yo quiero una camisa Entonces vamos a hacer camisas con ellas Ok Y este paquete lo compramos en Walmart Así que... ¿Costo cuánto? 19 y algo, ¿verdad? 17 17 y algo 17 Como 20 dólares en total con taxes y así Y pues trae los botes con la pintura ya incluida, ¿verdad? Sí, nomás los llenas con agua Nomás los va a llenar con agua Trae guantes y trae ligas para hacer diferentes diseños Y como nosotras no sabemos hacer los diseños Él va a ser el que nos ayude con los diseños Ajá Así que comenzamos ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Ok, pues lo primero es aquí abrir esto A ver, con cuidado, ¿ok? Con cuidado Ligas Ligas, ligas Casi Sí Entonces... Sí, creo que ya son todos Sí Y si ocupamos más, ahí nomás llenamos otra Ahora ponemos más a que llenarlos con agua Ahora los va a llenar con agua Así que les mostramos Ahora los vamos a llenar con agua Ok Pero con mucho cuidado porque es tinte y sí se van a manchar Hoy está fuerte el color, ¿verdad? Ajá, tiene que ser fuerte Y así Bártelo Gabi, tú bebe abriéndolos Ok Con cuidado Ok Y se lo das a Johnny Next 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 Oh Ja, 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 ja Este Pero mis dedos Eso es lo que no se hace Te marchaste Mírala atrás de Juni Ay Ay, ay, ay Te estás pasando bien mal Oh, my God Mira todo el color, amigas Miren todo el color, amigas Miren todos los colores Bueno, y ahora Ya llenamos los botes con agua Los que vamos a usar Pero ahora Vamos a amarrar las camisas en el diseño que vamos a querer Ok Entonces esta es la de la Gabi Esta es la de la Gabi Ja, ja, ja Y esta es de Mariela A ver Thank you Esta es de Maggie La mía Ja, ja, ja Y ahora Esta es la mía Ok Esto está bien, pa Ja, ja Ok Y tú querías el diseño Mira Ya sé Ya sé qué es Y lo que tú vas a hacer Pones el hilo aquí Y luego Lo mostramos a la cámara Aquí les vamos a mostrar de cerquitas Lo que está haciendo Extendió mi camiseta Y ponemos Ponemos un hilo En medio Un hilo grueso Enrollamos así Ok Y luego Vamos a Ahora vamos Ir así Y luego Nomás le jalamos Así para que quede todo Squished Así Ok Arrugadita, apachurrada Como ustedes lo conozcan Y ese va a ser Mi diseño Al final Verán Cómo va a quedar Ese diseño Ok Ok Ahí está El primer diseño Ok Continuamos Y ahora El de Maggie Ella quiere El diseño Este Ella quiere Este En espiral Ok Como un ciclón Y ahora Lo agarras En medio Allí es donde va a empezar El ciclón Como se dice El espiral El espiral Ok Luego nomás Le sigues dando vueltas Y te aseguras Que esté bien Dobladito Bonito Preferible De material De camisas Si es de De algodón Como estas Es 100% Algodón Estas son como El dry fit Si 100% Algodón Este material Es como De ejercicio Entonces vamos a ver Qué tal Agarrar el tinte Es que no Encontramos Para ellas Más Sorprendentemente No No hay muchas Camisas blancas Para niños Chiquitos Como puras Puras blancas Y haremos lo mismo Para la de Gabi ¿Verdad? Si Ok Así que Les enseñamos Después Allí está haciendo Otro diseño Ahorita les vamos a mostrar En una camisa Más grande Porque ese material Si es algo difícil Y esa va a ser La de Gabi ¿Verdad? Si Y Ahorita Puedo 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 Ok Entonces aquí Va a ser lo mismo Que le hizo A la camisa De Mariela Solamente Que es más Fácil Ahorita van a ver El tipo de material Ey You're coming A Marielas Mariela te está remedando Al lado Con la bolsa Así Y las más Dobladas Lo más doblada Que está Lo mejor va a salir El diseño Ok Muy Muy bien Muy bien Ya listo para Enrollar Madre mía Madre mía Hay Dita Juni Das un min Sí Madre mía Madre mía Madre mía pues a ver cómo está saliendo el diseño bueno aquí está uno y aquí está otro y aquí voy a hacer otro y cuántos espirales vas a hacer 3 3 lo que salga lo que salga es para zander si lo que salga bueno puedes hacer para el y aquí ya no puedo, algo va a caer y que tenga muchos dobleces entre más mejor y más y diga hay muchos dobleces como te lo movieron a la cámara porque no enfoca, por más que le moví a todo y que pasaría tu onda ahí está, algo va a salir le pondría otra liga nomás para que quede como apretada de una manera rara así y hasta ahora tú es siendo otro diseño en inglés se llama sunrise como los rayos del sol es prácticamente una esquina de la camisa y luego nomás le vas doblando así de la victoria de la victoria de la victoria recuerden esto mancha muchísimo sí, por eso lo estamos haciendo en el zinc y ya después de pintarlas con el color lo pones en una bolsa de plástico y lo dejas que se absorba el color por como unas 6-8 horas o otra gente también lo hace por 24 horas ok ahora voy a empezar con purple morado morado moralo moralo y lo haces de los dos lados ok 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 so so cute oh my gosh no 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 pues este ya está terminado oh no bello moto shark baby shark baby shark mommy shark mommy shark oh that I don't you want to see this hopping? Así es como salió esta, ahora la vamos a poner en una bolsa. Bueno, esta fue la que yo hice, una de las que yo hice, el espiral quedó en medio y le puse azul, le puse rojo y rosa, luego le puse verde, le puse azul, otra vez hot pink, azul, poquito revuelto y también la mojé por el mismo lado, los mismos colores. Así que la voy a poner en bolsa y vamos a esperar. Bueno, aquí ya acabo de terminar de hacer otra, ahí le revolví los colores fosforescentes, brillantes, a ver qué tal sale. Ahora lo vamos a poner en una bolsa. Bueno, chicas, regresamos, obviamente. ¿Cuántas horas han sido? Creo que fueron 6 a 7 horas. Así es, 6 a 7 horas ya pasaron, ahora sí vamos a abrirlas, ¿verdad? Sí, las vamos a abrir, las vamos a sacar de la bolsa, abrirlas, luego las vamos a lavar en la regadera con agua y luego las vamos a meter a lavar y luego ya están. ¿Pero las lavas con jabón también o no más enfiladas? Yo las lavo con jabón. Ok, entonces sí se puede lavar con jabón. Así que vamos a hacer eso, vamos a empezar a abrirlas y extenderlas para enseñarles cómo van quedando. ¿Esa es la de Maya? No sé, ¿cómo era la de Gaby? Esa es la de Gaby. ¿Esa sí? Y esta es la mía. Ajá, entonces vamos a ver. A ver si salió bien. ¿Ready? One, two, three. ¡Ay, qué bonita! Mira, mamá. ¿Te gustó? Sí, quedan espiral los colores. Pensé que no combiné los colores muy bien y miren, no. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Te gusta? Esta es una de las que hizo Jury. ¡Wow! Esta es de Jury. Esta quedó padre. Este es cool. Uy, es que padre quedó. Le vamos a tomar y les vamos a poner las fotos después y en títulos le voy a poner como... A ver, quedó mía. ...qué tipo de figura le hicimos para que ustedes como se fijen en el video y puedan... A ver, ahora la de Gaby. ¡Oh! ¡Oh! Salió más o menos. ¡Más o menos! Creo que le pusimos mucho líquido, pero todavía está bonita. Ok, esta es la mía. A ver, ¿cómo salió? La del cabete. Vamos a ver qué tal. ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Quedó padre! ¡Eso es genial! ¡Wow! ¡Eso es genial. ¿Te gustó eso? Sí. Niña. A ver, ¿listos? Una, dos, tres. ¡Ay! ¡Eso quedó chido también! ¡Eso es chido! ¡El amero! ¡Ah, chido! ¡Ah! ¡Mira el amero! Un poquito más morado, ¿verdad? No, pero me gusta que se le mira lo blanco. Ese es el chiste, que no queden... A mí me gusta que se mire lo blanco. Sí. Esta es el chiste también. Que esta fue la que yo hice. ¡Mira la mamá! Se nota la experiencia. Y yo pensé que tenías que mojarlas completamente como... Yo les abría. Yo les abría para que se mojara todo lo blanco. Es que por eso se lava, porque cuando están mojadas, la agua se... Como food covering. ¿Sabes? Como si pones food covering en un vaso. Ajá. Así es, se mixtea más fácil. A ver. Es el otro que hizo, Dani. Una, dos, tres. ¡Wow! ¡Oh! ¡Los espirales! ¡Los espirales! Fue la de tres espirales. Le quedó padre esa. You should have put a dark color right there. ¿Lo he hecho? Se había acabado. ¡Cuidado, Dani! No se te vaya a pintar la mano. ¡Too late! ¡Too late! ¡That's cool! ¡I like that! ¡That's cool! You should have done the dark color right there. ¡Wow! ¡Mira esta! ¡Ah, la otra que hice! ¡Chida! ¡Ey! Sin querer quedaron los colores así. ¡Ela hizo la figura! Pero tú la pintaste, ¿sabes? Sí, yo la pinté. ¡Oh, porque dije que se miraba como a sandía! Ajá. Ok. A ver cómo salió. ¡Wow! ¡Oh! ¡Eso fue cool! ¡Eso! ¡Eso! Wait, was that a swirl? ¡Yeah! That's weird! ¡It turned out like a... Oh, wait. Was this the tomato one? ¡One! ¡Two! ¡Three! ¡Oh! ¡Eso quedó bien padre! Es genial, ¿no? Sí ¿Te gustó eso? ¿Eso es chido? ¿Sí? ¿Cuál les gustó? ¿Esta? ¿Esta te gustó? ¿Era tu favorita? Sí Bueno, y ahora ya nomás ocupamos ir a la regadera Y les ocupamos quitar todo el colorate que podemos Y luego de allí nomás las metemos a la lavadora Y ya deberían de estar luego la secadora Con 10 minutos Luego vamos a cenar y ven, cool, cool ¿Sí? ¿Te gustaron las camisas? Sí ¿Sí? Bueno, chicas, llegamos hasta el final del video Les tenemos una buena o una mala No sé si pueden ver Pero las camisas de las niñas no salieron bien Les estuvimos diciendo que era de un material bien diferente No, es primera vez que intentamos usar este material Es el material dry fake que es como para ejercicio Pero eso que es el blue fake que era color ¿Sí? ¿Sí? Ajá El Juni lloró Me puse bien triste porque les había prometido hace muchos días Que yo se las iba a hacer Pero lloré Luego fuimos a la Walmart Y aquí les compramos más El que no llores Fuimos otra vez a la Walmart y compró del material que sí se usa Y ahorita se están en proceso Pues al final les dejaré fotos de cómo quedan Ya mañana obviamente van a estar listas Así que les dejaré fotos al final También la mía no era del material Pero todavía esta se pintó un poquito más No era el material Exacto Una cosa que pasa es que con el tinte Aunque se mira oscuro cuando esté mojado Ya cuando lo lavas y se seca Se mira más leve el color Obviamente se va a mirar más leve Vamos a enseñar las camisas ya lavaditas Esta la hizo Dani También esta Bueno, él hizo el diseño Recuerden, él hizo los diseños Y ya yo pues este Lo pinté Esta 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 fue la más padre Recuerden Esta fue mi favorita O es mi favorita Y luego está esta en espiral Que pinté Que pintó Más bien Y aquí está esta también ¿Cuál es la mejor one mía? ¿Este? ¿O este? ¿O de la más? Ahí dejan en los comentarios ¿Cuál fue la favorita de ustedes? Así es Entonces así es como deben de quedar realmente Ajá Pero No así Pero recuerden No usen ese material Nosotros aprendimos la lección Si ustedes planean hacer estas camisas Usen las camisas de algodón Esas son las que sí sirven 100% algodón Recuerden Pues Entonces la de las niñas Pues fuimos a comprar Como les dijimos Se están haciendo Les dejaré en fotos Comenten si gustan Otro video Que hagamos los hermanos Escalero Ochoa Ok Así que muchísimas gracias ¿Y qué? ¿Qué tienes que decir? ¿No? No No ¿Otro poquito? Ah, no No, no No te vas a hablar No No Nos vamos a despedir como mami Nos queremos Un montón 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 Gracias.